Atención, Alberto Barbieri es el nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires. Tras los disturbios, la Asamblea lo eligió como nuevo rector. La Asamblea Universitaria de Buenos Aires sesionó en un anexo del Congreso de la Nación y eligió a Barbieri como rector. Los votos, Barbieri consiguió 146 de los mismos. Su referente en oposición, Schuster, obtuvo 44 votos. Con esa diferencia, con esa brecha amplia que marcaba desde el inicio de la votación que señalaba que nueve facultades apoyaban a Barbieri y tres a Schuster. Esto se manifestó también en la votación individual de cada uno de los electores y dio este amplio triunfo a Barbieri. Recordemos que previamente hubo serios incidentes en los alrededores del Congreso para intentar evitar justamente esta elección. A las 13 estaremos con todos los detalles de lo que ocurrió durante la mañana de hoy. Los esperamos.